no 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 sin prisa sin prisa enfoca bien, procura que la luz tómate tu tiempo no, pero no es chine, ancora así pero coño si? y la mia que la dice a tu la palabra ha quedado de moda aquí estamos en plena cosa de la inauguración aquí está el stand donde te darán las cosas y por aquí está Juanita y por aquí está Burns el hombre que más quiero del mundo tiene un tequila estupendo y aquí está todo el mundo esperando para entrar que chévere guay está muy bien y aquí está Dani Meroño acompañado de nuestro talentosísimo camarada ¿y dónde está Dani? ¿dónde se puede colocar Dani? pues al lado del cartel de los patacones porque la cabra tira al monte oiga aquí está dale que tal ya vamos a la inauguración ven como abejas a la miel cien mil moscas sacudieron y es que ya provoca este efecto ya se va llenando el teatro mientras estamos probando en vivo con Erika que está ahí pues todo esto ya han encendido las luces para que nadie se escache bajando las escaleras y aquí está Meroño repanchingado como Dios manda ya estamos a puntito estamos ¡faltado esto! mira esas piernas tan bonitas equipo de Sherp de Juanita Taibon ¡ay! miren cómo está el teatro donde estamos celebrando la fiesta de inauguración oficial del Festival Internacional de Cine de Santander ha habido gente que se ha quedado por fuera porque se ha llenado divino ¿verdad? sí qué exitazo hermano qué orgullo qué bonito que está aquí RCN maravilloso impresionante este tío es que aquí una pantalla en blanco porque vamos a asistir a la proyección de una película que se llama Chocó que a Juanita le interesa mucho porque ya pasó parte de gran parte de su infancia en el Chocó ¿ah sí? sí y aquí tenemos pues unos colegas compañeros madrugadores porque son las 10 de la mañana ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? y bueno pues para ser tan tempranito hay gente en la sala madrugadores ¿cómo estás mi amor? ¿cómo está? ¿cómo aboneces? ¿qué tal maestro? ¿cómo le va? ¿todo bien? Maestro, buenos días Maestro usted yo alumno y vamos a proceder a ver esta producción de esta película que nos ha recomendado mucho gracias gracias gracias